Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Towerlands Vemos que el juego se encuentra en español, empieza aquí con la introducción Ahí vemos como vienen ahí unos zombicillos, juego en 2D De momento solamente vemos como vienen, no nos dejan hacer nada Vemos ahí lo que parece ser nuestro castillo, cada uno de los pisos del castillo Y héroes que se encuentran en cada uno de los pisos Ahí ven defendiéndolo, de momento todo automático Vemos la vida del castillito, ahí se va a caer Ahora, adiós a nuestro castillo, y ahí se marchan los zombies La ciudad cayó, la torre de susto, un muchacho juró ser un ser valiente Durante años ha perfeccionado sus habilidades Rehabilitar la torre defensiva, vale Y devolver su antigua, ta 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 Mira la mini torre que tenemos, un cochecito más bien Ahí atacamos a nuestros primeros enemigos Vemos a los zombies Y más un porrón de ellos Ah vale, si mantenemos presionado parece que se va saltando, se aproximan más Aquí sí que no me dejan acelerarlo, por ejemplo Las unidades en la torre pueden tener habilidades únicas Toca el arquero, vemos ahí Los arqueros pueden lanzar una lluvia de flechas al enemigo Señala la zona donde deseas que se lance Ahí Y más, esto no va a aguantar mucho Vale, ya está, ha sobrevivido, menos mal Por poquito, pero ha sobrevivido Victoria Vemos ahí las recompensas ¿Y qué me das? Puedes mejorar la torre con oro, aumentando su número de espacios Y su fuerza Vemos ahí la torre Tiene monedas que nos cuesta Vemos las que tenemos Unidades Compramos unidad Y la ponemos al castillo Un guerrero Yo pondría más bien el guerrero delante y la que va atrás Atacar No sé quién va a hacer exactamente lo que va a hacer el guerrero A ver Ah, mira, invoca Yo creo que es para lo único que sirve para hacer las invocaciones esas Ahí atrás no va a atacar Y mira, ahí tenemos un mini arquerito allí También arriba, pegando Eso es Completado todo Oleada completa Continuamos Necesitas actualizar tus unidades para proteger la torre del enemigo Hagámoslo Vamos a la torre Unidades En este caso, pues los arqueros los mejoramos Vemos ahí daño Y módulos De arqueros Mejoramos Es hora de la batalla Este se puede mejorar Otra mejora más Hasta ahí llegáis Unidades Me quedan Caballero Pero caballero que lo mejora exactamente Invoca dos criaturas De apoyo Este nivel 1 Siguiente mejora De momento Pues nada Y torre Subir de nivel Espacio disponible 3 Fuerza de la torre 150 Fuerza de la torre 200 Más 50 Vale Hasta ahí da la cosa Completar la oleada 5 Para construir tu propia ciudad Ahí se nos vienen Continuamos Continuamos Vemos ahí Nuevos enemigos Tú vete invocando Tú Usame tu habilidad Parece que no llega más lejos Ahora lo sé muy pronto De hecho es que no nos dejan Ni siquiera Una vez que suelto Me mandan aquí de vuelta Hay que esperar Que estén aquí Para usar la habilidad De esta Bien No me gusta nada La catapulta esa Cayó fácil Uno con tres casas de monedas Eso me gusta También indican aquí Podemos hacer más mejoras Empieza por Mejorarme el arquerito Tú Hasta llegas Y para la batalla Amigos Según avanza Ya pierden vida Yo pensaba que Pedían vida Solamente y no las pegaban Tú para acá Vamos a aguantar Que lento eres tú Tenías que mandarlos Más rápido Al fin Aquí Aunque ya está completado Antes de que llegue Uno con catorce casas Experiencia Bonificación Si vemos un vídeo No me interesa No voy a ver vídeo ninguno Y ahí tenemos la ciudad Tenemos un punto de mejora disponible Vamos a usarlo Puntos de mejoras Aumenta el oro obtenido Tenemos de cero puntos de mejora Construir mina de oro Construimos Mejorar 10 gemas A monedillas Almacén Construimos Lo que no me gustan Es que piden oro Para todo Podrían pedir otros materiales Distintos Vemos que aquí tenemos cero Con lo cual No puedo usar aquí ninguno Los 10 casas No me dan para nada Almacén Podemos mejorar esto Únicamente 40 monedas Cada 5 segundos Nada más Podemos almacenar Hasta 50 casas Ahí la reclamamos Y a mejorar Torre Unidades Comprar por un K No puedo Comprar por el Gemas Tampoco puedo Tampoco Vas a mejorarme al arquero Y ya no me das Para nada más Para la batallita Nuevos enemigos Tú Empiezas creando Empiezan a llegar ya muy lejos No me gusta Eh tú Eh tú Eh que ese bosecillo ¿Dónde salió? Arqueros fuera Tú dale ya A ver A ver con el grandote No No voy a ver ningún vídeo Vamos a ir Con piencillas Torre Déjame ver Unidades A ver si puedo Ballestero Cómpralo Y ponlo aquí Tú pa' aquí Y ahora mejorarte Ah Te llegas Que no me das Puedes mejorar A ver Que tal va Ballestero Por lo menos Ya tenemos a dos Que hacen daño A distancia Ya salgo Pero no Tienen habilidad Por ejemplo Estos no se mueven de aquí Eh Tú pa' aquí Eh Ya no caen De un flechazo Que poco me gusta eso A ver Ballestero ¿Qué? Que lentillo me eres Pejando Tío Uff Tú Pa' aquí ya Que me están bajando Una burada La vida 69 Uff Por nada Habíamos podido Con ellos Pero Más achuchado Imposible esto Tierra ¿Qué te pasa En la ciudad? Tenemos aquí Monedillas Disponible Me dicen La mente Lo he obtenido Cerramos Torre Unidades O Módulos Mejorarles Los cerritos A ver si empiezan a hacer algo de daño Unidades Ballestero Mejorameno Que eres un poquito lento pegando Y pa' la batalla Eso es Una buena limpieza A ver que vienen muchos ahí Vamos rápido Uff Joder Si vienen muchos Pa' aquí ya 261 de vida Estos no tienen mucha vida Que es lo bueno Ahí está Completo Realmente esta la hemos hecho mejor que la anterior Torre Unidades Primeramente Que puedes mejorar Que puedes mejorar Al arquero Y al ballestero Son los dos que primero me interesan Y a por otra Creo que vienen nuevas unidades enemigas O no Esperamos un pelín Ahí vas Todo bien Que mal ha hecho esa habilidad Que mal pinta esto Buah No vamos a aguantar nada Esto ya está más fuera Hay que mejorar aquí bastante las tropas Va Ya estamos fuera Estaba muy visto Bueno Por lo menos nos dan ahí 400 monedas Si queremos un vídeo Pues nos dan 5000 monedas más Torre me dice aquí Podemos mejorar la unidad Podemos mejorar el caballero Luego también en la ciudad Seguramente tengamos aquí más horas Mira Uno con 12 cash Para poder realizar todavía más mejoras Aunque lo tal Quiero yo es Venir en un rato Cuando hayamos juntado Pues bastantes cash de monedas Unos 50 cash Por ejemplo Tenerlo al tope Y voy a mejorar todo Y continuar avanzando Y bueno En principio Nada más Nos vemos Chavales